Y sin más, voy a presentar en primer lugar al Subdirector General de los Archivos Estatales, que va a ser el encargado de dar unas palabras de bienvenida y de inaugurar este webinar. Seberiano Hernández Vicente es Subdirector General de los Archivos Estatales desde el año 2008 y funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos desde el año 88, si no me equivoco, Seberiano. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca y diplomado en Archivística y Documentación. Pulsó igualmente estudios en la Escuela de Documentación de la Universidad Complutense. Llevó durante mucho tiempo, en una etapa anterior, todo lo que eran los proyectos internacionales de la Dirección de Archivos Estatales. Y fue también durante 18 años director de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Así que, sin más, Severiano, te paso la palabra para que puedas inaugurar este webinar. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia y por el interés que han acreditado en participar en este webinar, que para nosotros es toda una experiencia, todo un reto y una experiencia. Como decía Cristina, bueno, la verdad es que debo empezar por el capítulo de agradecimientos, porque este reto no podría ser posible sin la colaboración de todos los compañeros. Y la verdad que es muy grato trabajar con gente que está dispuesta siempre a dar un paso adelante. Con lo cual, de verdad, muchísimas gracias a quienes han organizado este webinar, que la verdad me parece que es algo que debíamos hacer y que ha sido realmente fácil en tanto en cuanto coincidimos con Zoltan y conocimos el proyecto en el que venía trabajando de un mapa interactivo que no voy a desvelar mucho más, porque quiero que sea Zoltan quien explique en qué consistió su trabajo. Bueno, para mí, bueno, Cristina se ha referido un poco a ella, a mi trayectoria profesional, y creo que viniendo o habiendo cursado estudias en Salamanca, pues casi resulta obligado referirme, le decía el otro día a la directora del archivo de Simancas, a casi quienes estudiamos en Salamanca nos iniciamos y fuimos alumnos del profesor Fernández Álvarez, nos iniciamos en su sesión con el tema de Carlos V, y no en vano pues fue autor de cinco volúmenes donde intentó compilar un corpus documental de Carlos V, y además es autor de varios... De hecho, yo creo que efectivamente fue de los primeros autores, a mediados del siglo pasado, que en España empezó a formular lo que era su concepción de la política mundial, tanto de Carlos V o Carlos I de España y V de Alemania, y de su hijo Felipe II. Pero bueno, yo creo que esto es sobradamente conocido. Para mí es muy grato, y le decía antes, of the record, a los tres profesores que nos acompañan, a María José, a José Javier y a Juan Francisco, que es muy grato tenerlos con nosotros, porque por razones obvias ellos han sido usuarios y conocedores de las fuentes de Simancas, pero bueno, pues quienes hemos trabajado en otras facetas, pues realmente es una satisfacción también tener a gente del Mediterráneo trabajando en estos temas que realmente, generalmente han sido más trabajados por gente de la meseta, aunque no solamente por ellos, claro, porque no tenemos que olvidarnos también los trabajos internacionales de Gassar y de otras sete de autores. Bueno, sea como fuere, de verdad que muchas gracias a todos, y quiero tener un especial agradecimiento también a Joaquín Pérez, porque no solamente en el momento que conectó con Zoltan, no solamente empatizó fantásticamente con Zoltan, sino también se pusieron de acuerdo rápidamente en hacer lo que es, en planificar lo que hoy va a ser una realidad. Él venía trabajando también en otra serie de aspectos y bueno, un poco yo creo que fue plantear, conocer el trabajo que estaban haciendo los archivos nacionales de Hungría para decir, bueno, y por qué no nos ponemos de acuerdo y trabajamos juntos en lo que hoy van a ver, y me parece que de verdad que es muy de agradecer sobre todo porque normalmente este tipo de cosas en los archivos, y más en las condiciones en las que estamos en esta situación de pandemia, pues fundamentalmente se suelen hacer robando, como pasa también en el ámbito universitario, robándole horas, pues eso, al sueño, a la familia, en fin, a otra serie de cuestiones. Pero tenemos la desgracia de que generalmente nuestro trabajo también coincide con nuestra vocación, de tal manera que es, digamos, un entretenimiento grato y nos resulta especialmente interesante emplear nuestro tiempo en estas cosas. Bueno, yo no quisiera más que, en primer lugar, también hacer una referencia a las dificultades que en este momento tenemos, desde el 1 de, venimos abriendo los archivos realmente desde el mes de junio en unas condiciones, bueno, a medio ritmo, pero bueno, con todo y con eso, este periodo de las, quiero aprovechar un poquito la presencia de investigadores entre nosotros también, que no ha sido un tiempo perdido, porque durante estos meses hemos venido planificando determinadas cosas que ya teníamos en cartera. En primer lugar, el año pasado conseguimos algo que era muy importante para todos, como era conseguir la apertura continuada del horario de los archivos hasta las 6 de la tarde. Bueno, yo creo que eso, este año, después de la experiencia del año pasado, pues este año se ha podido perfeccionar o se ha pedido ampliar y, sobre todo, garantizar en todos los centros la posibilidad de mantener el servicio público de lunes a jueves hasta las 6 de la tarde y los viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, esto que parece una tontería no lo es tanto, sobre todo porque desde los años 80 los archivos españoles, o la mayor parte de los archivos españoles, con las excepciones del archivo histórico nacional y el archivo, el centro de la memoria, el archivo de la guerra civil, normalmente a las 3 de la tarde cerraban las puertas hasta el día siguiente. Bueno, consideramos que esto era una necesidad y la verdad que nos sentimos especialmente gratificados por haberlo conseguido. Eso, de todas formas, también la situación ha generado otra serie de problemáticas diferentes, como son los volúmenes de solicitudes, de copias que se reciben, etcétera, etcétera, y para los cuales realmente tampoco en los archivos, desgraciadamente, yo creo que no solo en España, sino en la mayor parte de los lugares, estamos preparados para recibir ese tipo de avalanchas masivas, de peticiones masivas. Con todo y con eso, sobre todo, teniendo en cuenta que en nuestro país aproximadamente el nivel de digitalización oscila entre el 13 y el 23%, es decir, el resto de los fondos, pues hay que trabajárselos amarrados al duro banco. Pero bueno, con todo y con eso, sí quería aprovechar la ocasión que nos brinda este webinar para anunciar que una vez que se normalice, si es que alguna vez llegamos a la vieja normalidad, sí tendremos la posibilidad de abrir el servicio público con unos horarios realmente más ajustados a lo que los tiempos y la realidad demandan. Bueno, sin más, en fin, la verdad es que estoy especialmente contento con la respuesta de los colegas, por supuesto, con los colegas húngaros de antemano sabíamos que estaban dispuestos a brindar la colaboración, pero para mí es especialmente grato también esta conexión con el personal docente investigador, en este caso investigador, porque nosotros, la justificación de nuestro trabajo precisamente está en el trabajo que ellos realizan o posibilitar el trabajo de los investigadores. Es decir, yo creo que esto lo compartimos la mayor parte de los profesionales, nuestro trabajo se justifica por la calidad y el trabajo de los demás, y eso es muy claro en este ámbito. Y sin más, yo creo que lo más oportuno es comenzar a dar la palabra a quien nos va a mostrar en este webinar. Yo, sin antes, sí quiero hacer dos referencias. En primer lugar, disculpar la ausencia de la directora general, de María Dolores Jiménez Blanco, que está recién nombrada directora general de Bellas Artes y de las autoridades del Ministerio, pero sobre todo también, con esta disculpa, sí también quiero hacer una referencia al conjunto de los profesionales que trabajan en los archivos. Y digo que quiero hacer una especial referencia que está a medio camino entre lo que es el agradecimiento y la posición corporativa que me toca, de alguna manera, defender, con lo que también es el desempeño de los profesionales de los archivos durante estos meses. A pesar de todos los pesares, hemos conseguido que los archivos, en primer lugar, fuimos las primeras instituciones públicas en desconfinarse, en tener que abrir al público, y la verdad que también nos sentimos muy gratos o ha sido especialmente agradable ver el trabajo de nuestros compañeros que trabajan en redes sociales, especialmente en algunos campos que han hecho posible la difusión de los contenidos de los archivos estatales a unos niveles que hasta ahora no conocíamos, desde luego, a través de Internet y de las redes sociales. Son muchos los temas que han tocado y el equipo, este equipo de Sonia Bella, de Verónica Rodríguez y Teresa Ingenios, yo creo que yo no puedo, por menos que, valorar muy positivamente su trabajo, como, entre otras cosas, el acto de hoy y también es fruto de su trabajo silencioso y callado. De verdad, a todos, muchas gracias, y sobre todo, espero que esta actividad sea del interés y merece y justifique el esfuerzo y la ilusión que todos hemos puesto. De verdad, muchas gracias. Gracias.